Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¡Ve! ¡Ve por la paellera! ¡Venga! ¡Que a dos de la tarde ya están aquí! ¡Miren el bañador! ¡En la chancla! Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¡No! ¡Había subió la marea y construyó paella! Y la encontré porque estaba... me contaba la paellera agarrada. Entremecía entre las piedras de chipillosa, de paro. Y cuando me entusió este restaurante, le ve, el cocinero con una paellera y a la vez de la mente paella. ¡Anda, la vez! ¡Anda! ¡Anda, la vez! ¡Anda, la vez! ¡Llegaba la vuelta al restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Ay, con dinero! ¡No, vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y me... me... Y al último que cuando ya salió la viven de reglas, estaba llorando. ¡Me... me cobró el tío la... en... no... a 500 metros... ¡Ay, Dios mío! Y ya no fui más. Me fui andando con los acarillos hasta hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me mandó! Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la vez había subido. Cualquiera estaba con esa rapa de llenar, a lo que había pasado en el barco ese del petróleo. En el petróleo. Cualquiera estaba con esa rapa de llenar, a lo que había pasado en el petróleo, a lo que había pasado en el petróleo. Sí, hemos llorado los ojos. Ya te lo he hecho, no es para tanto, ¿eh?